El Estado tacha del Ejecutivo Regional todo un tema de prevención que más adelante pues el compañero director de Corpo de Salud dirá y anunciará cuáles son todos estos temas que se han hecho en pro de la prevención del cáncer de mamas. Es importante anunciar o promocionar el programa La Patria es una Mujer a través del Ministerio de la Mujer y la Mujer y todas estas mujeres que padecen lamentándolo mucho de cáncer pueden ingresar a la página web del Ministerio de la Mujer, inscribirse ahí y serán tomadas en cuenta para más allá de una atención, es una atención integral. No solamente es hacerle donativos de pelucas y sostenes especiales para las mujeres que padecen de cáncer sino también una atención psicológica que se le brinda a cada una de ellas. Acá en el Estado tacha de allá hemos beneficiado a 44 mujeres a través de este programa durante el mes de junio realizamos la primera actividad con todas las mujeres que se sumaron a este hermoso programa que es La Patria es una Mujer. Esta actividad arranca, tiene este punto de partida, ¿dónde va a llegar? ¿Y con ese cierre qué se van a hacer? Bueno, fíjate, arrancamos de acá, del obelisco, la llegada es en el Parque Metropolitano allá tenemos actividad física muy importante para la prevención de esta enfermedad y también tenemos un punto del Instituto Nacional de Nutrición con el programa, ojo aquí, con un nuevo programa que ellos están impulsando del Instituto Nacional de Nutrición donde nos van a brindar a todos los participantes el mecanismo más sano y saludable para nosotros, para todos los que están participando en esta actividad. ¿Y la consigna? Bueno, la consigna es muy importante, tócate para que no te toque, por la vida y por la paz. Agradecemos a Alexandra Osula, vamos a conversar con el presidente de la Corporación de Salud en el Estado de Táchira, para que nos hable de esas políticas, Freddy, acerca de cómo se viene desarrollando en la entidad esta atención a las mujeres con cáncer. Sí, el Estado de Táchira tiene una gran fortaleza precisamente en todos los hospitales, cabecera de distrito, distribuido a lo largo y ancho del Estado con la intención precisamente de hacer la prevención. El pilar fundamental en este tipo de casos es la prevención con la intención precisamente de que las pacientes eviten llegar a un estado avanzado de la enfermedad. Por eso es importante que nosotros hacemos énfasis a todas aquellas mujeres que, como el eslogan lo dicen, tócate, y ante cualquier eventualidad que puedan observarse a nivel de la mama, acudan a los centros dispensadores de salud. También tenemos una gran fortaleza en el Estado Táchira, que contamos con el Hospital Oncológico del Táchira. Este centro especializado en oncología, pues, es el centro de referencia para tratar aquel tipo de pacientes de toda patología oncológica. Pero como estamos conmemorando, celebrando el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es el sitio específico donde las mujeres pueden acudir precisamente para ser tratadas a la hora de diagnosticarsele un caso positivo de cáncer de mama. Agradecemos en este sentido las palabras que ofrece el presidente de la Corporación de Salud, Freddy Prato, quien, pues, además daba detalles acerca de estas ayudas que se están dando a las mujeres que presentan este diagnóstico. Pero a propósito de ello, vamos a conversar con una de ellas, me das tu nombre, ese testimonio acerca de cómo has sobrellevado y cómo ha sido la atención y el apoyo que han recibido de las instituciones. Buenos días, mi nombre es Mayerlin Gil, soy paciente oncológica. He recibido bastante ayuda del Ministerio de la Mujer, de Intamujer, y le digo a todas las mujeres que sí se puede, soy una luchadora, que debemos tener el apoyo de todos, de la familia, los amigos, que debemos salir adelante, sonreírle a la vida, para así estar con todos los que queremos. Gracias. ¿Cuánto tiempo tienes tú con esta...? Comenzé el tratamiento en abril. El próximo 31 se realizará mi cirugía y luego vienen las radioterapias. Pero de verdad que sí podemos, sí podemos salir adelante. Le agradecemos a Mayerlin y bueno, que ya comienza esta marcha, como lo anunciaba la directora del Instituto de la Mujer Tachirense, sobre el desarrollo de la misma en función a esta importante actividad que desarrolla las instituciones apoyadas aquí, que está tanto Corpo Salud, está el Instituto de Nutrición, igualmente el Ministerio de la Mujer en Pleno, desarrollando esta marcha que culminará en el Parque Metropolitano de la Ciudad de San Cristóbal. Recordemos que una de cada ocho mujeres padecen esta enfermedad, que ciertamente en algunas causa la muerte, pero recordemos que hay tratamientos y hay políticas del gobierno nacional, igualmente regional, para que se puedan atender de una u otra forma y sobrellevarla. Vamos a escuchar también uno de los testimonios de una de las mujeres. Me vas a dar tu nombre, tú ya has logrado sobrevivir, como lo dicen sobrevivientes, ¿no? Es como se le denomina, dame tu nombre y cómo ha sido y cómo fue ese proceso para que hoy puedas decir que estás sana y estás aquí acompañando a la mujer. Bueno, buenos días, mi nombre es Ruth Blanco, soy trabajadora en la Misión Madres del Barrio desde el Ministerio de la Mujer y puedo decir con orgullo que gracias a Dios primeramente y al apoyo de la familia, de las instituciones, nuestro gobierno revolucionario, de nuestros seres queridos amigos y amigas, podemos salir adelante. El tratamiento no es fácil, pero se puede vencer. Hoy en día puedo decir con orgullo que soy una de las sobrevivientes de cáncer de mama gracias a la prevención. Toda enfermedad prevenida a tiempo puede tener su solución y aquí estoy yo como testimonio para decirlo. Le agradecemos a nuestra compañera, a nuestra amiga que hoy pues está marchando y está acompañando. Ella tiene un año ya como sobreviviente, que ha logrado que esta patología pues haya pasado y haya ella solventado esta situación, esta enfermedad. Con esta información desde el estado Táchira del municipio de San Cristóbal vamos a darle el pase al estado Anzuategui con nuestro compañero Jesús López.